Estamos por aquí, día 3 de AD 2012 y estamos con Dave Clark. También estoy haciendo paneles, pero también para mi conferencia. Estoy bien, tengo un poco de calor aquí. ¿Cómo esperasteis aquí, durante tu partida, estar aquí en AD, que siempre es increíble? Es un lugar profesional para estar. La partida ha sido soldado por unos días, lo que siempre es bueno. Nunca esperaba, pero siempre esperaba. Creo que 7 veces por 8, ha sucedido. Y es siempre un riqueza, porque cada año, la competencia se vuelve más y más. Sabiendo que esta es soldado, es realmente una forma de viajar, porque puedo viajar a la venue. Porque vivo muy cerca, así que es muy bueno. Pero estoy esperando a ello. Y yo diría que este ADEE también ha hecho bastante buen negocio. Hay mucha gente aquí. Y siempre ves a gente feliz y trabajando. Lo que no siempre pasa con conferencias. ¿Qué pasa con la carrera de Dave Clark? ¿Dónde está tu carrera? Bueno, estoy en el estudio de nuevo. Estoy muy feliz de estar. Hace mucho tiempo. Empecé a hacer remixes con un hombre llamado Mr. Jones, que vive en Harlem. De hecho, lo que se puede ver cuando llegue a Skipp Hall, si se ha llegado en la ronda de la ronda de la ronda. Y estoy trabajando con él. Estoy también trabajando en una banda de inglés, que no puedo nombrar. Es un secreto, porque solo te diré cuando ha sido aprobado. Si me hace nervioso. Estoy trabajando en una banda de inglés. Y mi estudio está en el eje y no hay problemas técnicos. Estoy muy emocionado y quiero hacer mi propia música. Y creo que eso va a suceder muy, muy pronto. Lo he dicho hace muchos años, pero lo creo ahora. Gracias, Dave. Adiós la partida de la noche. Gracias. Gracias. Hola, soy Dave Clark. Estamos en ADE en Amsterdam. La mejor ciudad del mundo. Y estás viendo EMPO.